Ya va a volver A despejarse este cielo y dejar de llover Ya va a volver La buena y desterrar a usurpadores que viste crecer Ya va a volver Y ni los muertos me van a asustar En una noche de espanto Vamos a poder sentir bien el aroma De las flores de este barrio Aunque te duelan de odio los ojos Y en cereca la esperanza No rezarán para pedir sino para agradecer Y el fuego que quema la calle de a poco se apagará Agua clara que lava la cara para respirar Van a venir Van a venir Rogando a gritos entrar de donde no posto salir Ya va a volver La buena y desterrar a usurpadores que viste crecer Y ni los muertos me van a asustar En una noche de espanto Vamos a poder sentir bien el aroma De las flores de este barrio Aunque te duela te odio los ojos Y en cereca la esperanza No rezarán para pedir sino para agradecer No rezarán para pedir sino para agradecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!